¡Suscríbete al canal! Y esto ya, esto ya va a empezar, así que nos preparamos y arrancamos. ¡Venga! ¡Para, para, para, para! ¡Para acá! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Ahora! ¡Venga, venga, venga por aquí! ¡Corramos! ¡Corramos como gacelas! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Mi pequeña gacela Thompson! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Justo ahí! ¡Vaya, si ahí no están, entonces sí que avanzo un poco! ¡Me la juego, me la juego! ¡Cuidado, cuidado! ¡Lo tenemos aquí detrás de ese seto! ¡Con ahí! ¡Apunto, venga! ¡Con ahí! Si de la cadera no va Tendrá que ser ¡Apuntando! A ver A ver Lo tenemos aquí, lo tenemos aquí Bueno, vamos a hacerla, vamos a hacerla ¡Amigo! ¡What! ¡Ahí fue, amigo! ¡Ah, no, no, no! ¡Qué susto, qué susto! ¡Me he caído todo loco! ¡Qué pasao! ¡Madre mía! ¡A ver! ¡Venga, sigamos! ¡Fua! ¿De qué estáis hablando? ¡Hombre, qué estáis hablando! ¡Vaya, por fondo! ¿Cómo le llegué? No, no le llega Le da mucho a pedir Pero oye, tú Que por pedir No quede ¡Ey! ¿Dónde ibas tú? Te he visto ahí Aquí, aquí, otra vez ¡Ay, que te veía! ¡Uh! No cuenta como Slides Toma ya Mierda, mierda, mierda Así que viene a por mí ¡La madre del Cordero! Benditos Slides ¡Uh! Vuelve, vuelve, vuelve ¡Vuelve! ¡Ahí! Ya sí que me piro Estoy tiritando No, lo siguiente ¡Hala, hala, hala! ¡Me venía con venganza! ¡Lol! ¡Con el hacha! ¡Lolazo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ay! ¡Sigamos, tío! ¡Ah! Me he puesto, creo que las antiminas A ver ¿Son las antiminas? Sí, diría que son las antiminas ¡Madre mía! ¡Ay! Vale, por aquí Retargo el sprint Porque van a ir por acá Seguro, seguro Y lo necesito para hacer unos slides De esos ricos, bonicos Sabrosones ¡Eh! ¡Eh! ¡Tu cabeza! ¡Mierda! ¡La fallé! ¡Uf! ¡Madre mía! Vale, están ya Pues a zona Entonces ya Entendemos cómo funciona Nos vamos Vale, voy a un slide Un slide Vale, vale El compañero Vamos a subarse Les entramos por detrás Y les damos la vuelta Ahí A mitad de mapa ¡Madre mía! Están diciendo todo menos guapo ¡Ay! ¿Cuánto amorcito tienen ahí? ¡Que me ha olvidado! ¡Que se ahoga el personaje! ¡Oh! ¡No, no, no! Me estás mirando con mala Estás aquí Estás aquí Lo sabes ¡Lul! Vale, sí ¡Oh! ¡Madre mía! Pensaba que la cabeza Que le había dado Pues no, no le había en la cabeza ¡Madre mía! Venían a revisar mi cadáver ¡No profanes mi cadáver! ¡Mala gente! Venga, sigamos, sigamos ¡Ay! ¡Ay, que se me ahoga! ¡Ay, que se me ahoga el personajillo! ¡Ay! ¡Venga, venga, venga! ¡Estás por aquí! ¡Estás por aquí! ¡Estás por aquí! ¡Venga, mira! ¿Qué quieres? ¡No, no, no, no! ¡Vaya cagada he hecho! ¡Más movimiento más malo! ¡Ay, no! ¡Venga! A ver, compañeros Pueden cubrir por ahí Dime que sí, dime que sí, hombre Sí, eso que sí, eso que sí Eso que sí Seguimos, seguimos, seguimos Madre mía, como ha pillado, ¿no, tío? En serio Me quería venir con el hacha Mala gente ¡Lul! Ese no lo vi Madre mía Ya están ahí ¡Qué carota! ¡Qué no sé qué! ¡Ah! Es un arma más ¡Venga! Yo también me lo sé Tengo que tragar No pasa nada Pero bueno Sigamos, sigamos, sigamos Sigamos, sigamos Venga, venga FI9 FI9 Un slide por aquí Entro bien No me viene por acá, seguro ¡Coño! Sí que está así Pensaba, es un melón Aquí es un melón, es a gusto No, es una cabeza Es una cabeza que mira con malos ojos Ahí Bueno, a menos ya sabemos dónde está Lo bueno es que el tío Se va a seguir campeando En el mismo sitio Sin moverse O sea, con una mano Está cogiendo el arma Y con otra se está rascando el culo Así, así, claro, así, claro Yo os lo confirmo yo Que va a estar ahí Rascándose el culete Es que ¡Ay! Madre mía, se ha pasado por mirar para atrás Sí, sí He girado tal cual la cabeza Yo aquí, no en el juego Sino en la vida En fin Cosas que pasan He notado una brisa He dicho ¡Mierda! Tengo un fantasma No, no tengo un fantasma Es el aire, el aire acondicionado Acá en toda nuca Pero bueno, pero bueno, pero bueno Mira Hasta aquí Hacemos por aquí Hacemos por ahí Hacemos por ahí ¡Pum! Para adentro ¡Lol! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡No! Esperen, ahí todos los compañeros Y ni uno al cubierto ¡Madre mía! Bueno, mira A ellos están cepillando O sea que Se os han cepillado uno a uno Tenéis que cubriros entre vosotros No están aquí seguro ¡Anda! ¡Pasa tú! ¡Pasa tú! ¡Gapo! Vale Ya Ya he pillado ¡Madre de Dios! La que están armando Vale, no pasa nada De momento Seguimos aún con calma Es una partida un poco sobrada Por ahora ¡Qué calma! Te relaxo un poco Pero no demasiado Bueno, entonces ¿Cuándo vamos a empezar a pillar? A ver Por ahí eso Por si se vienen Vamos a probar a cambiar Porque también De todo grado A ver Un slide por aquí Un slide por allá Y si cuela No me tengo por aquí ¡Toma! ¡En serio! Pues ha colado Ha colado ¿Pero por qué no me dejas saltar? ¿Qué es saltar? Mierda No puedo Mi culo no pasa por esa puerta A ver Por esa ventana A ver Pasa Pasa Pues nada Tú ¡Eh! Yo estaba cubriendo Mi compañero Bien Yo te dejo ese regalito ¡Ah! ¡Qué susto! No, 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 no ¡Estás mío! ¡Estás mío! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Se me viene con uno! ¡Dios, una rabia! ¡Por favor! ¿Qué no le veo? ¡Ah, sí, sí que está ahí! ¡Sí que está ahí! Al igual le acierto Vale Me acertó él Es que al igual, osea, ya ha sido mucho con la FI darle al sniper, osea ha sido WTF, osea si es posible, es chungo, pero es posible a veces, venga, venga, madre mía, que te pesa el culo y no puedes contigo, ay, le falta el aire, uy, que estaba ahí, yo pues sacazo tu cubro mientras recargo, vale, ya está. Pasa, 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 de que aquí voy a ver tu sombra, tu rica sombra, ahí, ahí, oh my god, oh my god, venga, pasa nada, no pasa nada, vi su sombra y lo uso pala, pero bueno, pero bueno lo que hay, a ver, ay, eso por no tener que estar ahí medio corriendo, prefiero guardarlo, a ver, tira eso para allá, ¿dónde estás tú, amorcito, ven para acá? No, no, cuño, el rencoroso lo llamaban, el rencoroso Lasha, chaca, madre mía. Ay, lol, lol, vaya burradas dicen algunos, ay, bueno, llevan toda la partida, diciéndose de todo menos bonito, vamos, que hasta se han repasado la lista completa de ancestros, pero bueno, eso es cosa de ellos, yo por ahí en medio a mi bola, todo happy, todo feliz, pero bueno, así es como vamos a hacer las cosas. ¡Gracias!